muy buenos días a continuación vamos a presentar la comunicación titulada aprendizaje basado en investigación creencias de docentes en formación de un curso de física presentación que se realiza en el marco de la octava semana internacional de ciencia tecnología innovación 2021 organizado por la universidad francisco de pabla santander a cargo de los docentes carlos antonio pavón galán césar augusto hernández suárez y luis estela paz montes como introducción y contextualizar el problema decimos que la capacidad de investigar e innovar depende en gran medida de las personas que se sienten motivadas hacia el estudio de las ciencias esperar especialmente las de carácter exacto y natural como lo son las matemáticas y la física y esta motivación pues se debe dar desde el ámbito escolar desde el ámbito de la educación básica y media pero que se desarrolla en el ámbito universitario la otra cuestión es que las prácticas docentes en muchas ocasiones específicamente para el aprendizaje de las ciencias y las matemáticas son tradicionales memorísticas que digamos que influyen en la actitud de los estudiantes generalmente no de manera positiva en muchas de estas situaciones se deben a que los docentes no tienen la preparación científica ni investigativa necesaria para abordar el contexto de las ciencias específicamente en los niveles de básica y media pero también lamentablemente podemos encontrarlo a nivel universitario el aprendizaje basado en la investigación pues es una estrategia que promueve la construcción del aprendizaje del conocimiento a través del uso y el desarrollo de herramientas de investigación que apliquen en los métodos científicos y son idóneas para el desarrollo de la enseñanza de las ciencias específicamente una asignatura como la física y de las matemáticas en ese orden de idea pues nosotros lo que queremos hacer es la implementación de la estrategia aprendizaje basado en problemas en un grupo de estudiantes de formación de docentes en ciencias naturales que cursan la asignatura de física básica este grupo está conformado por 47 estudiantes es claro que es una muestra no aleatoria es intencional porque pues el grupo estaba conformado cuando se decidió hacer la implementación del estudio es de tipo cuantitativo de carácter descriptivo y es un diseño de campo que se fundamenta en la aplicación de un cuestionario como instrumento pues se hizo una adaptación de la escala tipo linker creada por bernal en el 2019 en la cual cuesta de cuatro opciones uno totalmente en desacuerdo hasta cuatro en totalmente de acuerdo y que evalúa seis dimensiones disposición a la integración como forma de aprender el aprendizaje basado en la investigación científica habilidades de los estudiantes hacia el aprendizaje basado en la investigación cuál es el rol del docente el rol del estudiante en este tipo de estrategia y finalmente las estrategias didácticas que contribuyen al desarrollo del aprendizaje basado en la investigación cada una de estas dimensiones consta de tres siten para un total de 18 iten para el análisis de la información entonces utilizamos lo propuesto por hernández fernández y el aprendizaje basado en la lista sobre la interpretación de escalas numéricas que nos dice como la escala va de 1 a 4 para valores inferiores a 2 se considera una percepción negativa y para superiores pues una percepción positiva sobre el aprendizaje basado en investigación aquí tenemos este la tabla de resultados en cada una de las dimensiones observamos que los valores del promedio en su gran mayoría están por encima de 3 entonces eso nos indica que hay una leve versión leve percepción de las creencias hacia el aprendizaje basado en investigación bueno los resultados obtenidos en la tabla anterior pues nos llevan a realizar la siguiente discusión entonces partimos de lo siguiente los estudiantes que empiezan la información inicial de docente en ciencias naturales no tienen un conocimiento adecuado del método científico pero los estudiantes que tienen práctica en el aprendizaje por indagación tienen mayor motivación y potencialidad para hacer investigaciones siempre y cuando sean guiados por el docente esto de acuerdo a lo establecido por jiménez 2014 entonces eso significa que en cada una de las asignaturas del plan de estudio no necesariamente las del eje disciplinar se debe empezar a fomentar la utilización de la investigación como un método de aprendizaje y en las del eje disciplinar pues está este proceso de investigación debe estar fundamentado en el método científico entonces qué es lo que se busca con el aprendizaje basado en la investigación específicamente en esta población en particular que al finalizar el programa académico se haya logrado recorrer todo el trayecto metodológico que consiste en identificar y plantear problemas establecer el estado actual del conocimiento en plantear hipótesis recoger pruebas análisis de datos obtener conclusiones y proponer soluciones esto pues le va a permitir ya al docente cuando esté en servicio pues poner en práctica todo esto para el desarrollo de habilidades metacognitivas desarrollo de habilidades científicas en los estudiantes a los cuales va a orientar entonces también se identifica que los estudiantes que utilizan el aprendizaje basado en la investigación siempre y cuando esté inmerso en el diseño curricular de la asignatura va a permitir a los estudiantes hacer investigaciones donde apliquen el método científico y que permitan el desarrollo de sus competencias científicas eso significa que aquellas asignaturas donde no esté inmerso este tipo de estrategias pues van a seguir con tendencia tradicional y obviamente pues mostrando los resultados y los cuales se reflejan muchas veces en las actitudes de los estudiantes entonces por eso es necesario que el docente ya no sólo de la asignatura de las asignaturas disciplinares sino todas las asignaturas del programa académico se planifique de manera que orienten al estudiante hacia la investigación científica de carácter formativo para que esto contribuya a su formación como un estudiante crítico analítico y autónomo tal y como lo exponen espinel y compañeros en el 2016 entonces como conclusiones podemos decir que la efectividad de los programas de formación inicial son una pieza clave para la implementación de estrategias innovadoras para mejorar los procesos de enseñanza de las ciencias naturales entonces partimos del hecho de que si las creencias de los estudiantes son positivas pues eso va a redundar en el en el éxito que va a tener en este caso el programa de formación docente entonces las creencias sobre este aprendizaje pues de alguna manera permiten pensar a futuro que los estudiantes que a futuro van a ser docentes puedan llevarlo a las aulas y con esto utilizar estas metodologías para generar motivación desarrollo de competencias y la comprensión de contenidos y conceptos científicos además digamos la dificultad que se encuentra en el desarrollo del programa académico es que muchos de los docentes primero que todo la investigación no está explícita a no ser que sean los seminarios investigativos pero los docentes ni se forman ni hacen investigación por lo que es digamos imposible que lleven a la práctica este tipo de metodologías que se fundamentan en la investigación y en el método científico por lo cual pues también se hace necesario generar formación hacia los docentes y más en un programa de ciencias naturales donde el método científico y el proceso investigativo son claves para pues obviamente el desarrollo de las competencias finalmente aunque esta experiencia muestra los resultados de que las creencias de los estudiantes o de los docentes en formación hacia el aprendizaje basado en investigación es una estrategia innovadora y pues digamos hasta ahora es un primer paso lo cual nos indica que sirve como un antecedente empírico para desarrollar futuros estudios es claro que con una muestra de 47 estudiantes no podemos hacer generalizaciones por lo tanto hay que ampliarla como es un estudio cuantitativo deberíamos combinarla con un análisis cuantitativo cualitativo que lleve entrevistas y observación en el aula y lo otro pues es también mirar cuáles son las creencias de los docentes formadores y de docentes que ya están en servicio en los niveles de básica y media y generar algunos contrastes este agradeciendo la participación en esta semana internacional de la ciencia a los organizadores entonces este damos por terminada la charla muchas gracias